Señor, aquí estoy, otra vez postrado a tus pies Para entregarte toda mi vida, lo que tengo yo que soy Lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor para mí Señor, aquí estoy, otra vez postrado a tus pies Para entregarte toda mi vida, lo que tengo y lo que soy Lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor para mí Toda mi vida, lo que tengo y lo que soy Lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor para mí Amén 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 Amén